...a la comunidad, los nuevos funcionarios que van a estar a partir de estos días a cargo de diferentes áreas en nuestra gestión municipal. En principio, también aclarar que es posible que en los próximos meses se pueda dar algún otro cambio en el gabinete, pero que estamos haciendo, como ustedes lo saben, un replanteo de la gestión y en este sentido comenzamos a desnear algunas acciones y en base a estas cuestiones y a estos cambios en la mirada hemos determinado una serie de cambios a partir de estos días. Voy a presentar, si bien asumió el día 10 de diciembre, a Marcel Botazo que, bueno, esperábamos a este día para presentarlo oficialmente pero ya está cumpliendo con sus funciones de Secretaria de Desarrollo Social del Municipio que, como ustedes saben, es un lugar que había quedado vacante producto de la asunción como concejal de la anterior Secretaria de Desarrollo Social. Marcel ya venía ocupando un cargo en la gestión como jefa de coordinación de políticas públicas y ahora está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. En la delegación de González Moreno va a asumir Cristian Soler, un joven, bueno, de la localidad de González Moreno que también hace unos años estuvo trabajando aquí en la Ciudad de América y, bueno, con quien tenemos una relación también construida desde su participación política partidaria al igual que Ariel Oviedo que actualmente es empleado municipal y va a pasar a ser el delegado de la localidad de San Sinena. Ariel también, ustedes saben que ha tenido una fuerte participación que ha sido candidato a concejal por el partido al cual pertenecemos de Rivadavia I y en esta ocasión va a hacerse cargo de la delegación de San Sinena donde actualmente ejerce su actividad laboral. Raúl Antonio Moreno, que hasta ahora ocupa el rol de jefe de compras va a pasar a ser el director del corralor municipal. Hay dos sectores en especial que hemos planteado algunas determinaciones en cuanto a modificar y hacer una mirada de gestión más profunda. Una de ellas es el corralor municipal donde vemos la necesidad de tener nuevamente un funcionario a cargo que pueda ejercer justamente algunos criterios que para nosotros son muy importantes en esta instancia y que obviamente acompañen desde allí toda la labor que tanto funcionarios como empleados realizan dado que los servicios públicos que salen desde el corralor municipal de la ciudad cabecera realmente son múltiples, muy importantes y de hecho en muchos casos obviamente no queda limitado a la ciudad cabecera sino que tiene que ver con todo el distrito y en este caso bajo la experiencia de Bali en la jefatura de compras nos parece muy importante su rol en cuanto al contralor de todo y a la eficiencia en relación a las compras y a la disponibilidad de materiales para la realización y el cumplimiento de los servicios públicos. Vilma García va a asumir la administración del hospital municipal que es el otro área donde hemos planteado una mirada de gestión con algunas transformaciones y principalmente tienen que ver con fortalecer lazo con el sector de la salud y determinar pautas ustedes saben que hemos tomado una definición por vía presupuestaria fuerte en cuanto a la mejora salarial de los profesionales médicos y en general en el área de salud y a esta decisión también queremos compartir una solicitud y una determinación de acciones concretas buscando mejorar algunas áreas de nuestro hospital municipal de cada uno de los centros de salud que dependen del municipio de Rivadavia que de hecho no solamente son muchos sino que a su vez en muchas prestaciones el municipio es el único sector. Silvina Arancó va a ocupar la jefatura de compras bueno, Silvina es contadora y bueno, tanto con Vilma como con Silvina nos hemos conocido en estos últimos días hemos tenido bastantes encuentros y dialogados en cuanto a algunas cuestiones de orden técnico que obviamente todo hace a buscar una mayor eficiencia y eficacia en lo que tiene que ver con los roles que cada una de ellas va a ocupar y por otro lado también en incorporar a la mirada de gestión municipal figuras jóvenes figuras nuevas y que en definitiva impliquen una mirada hacia adelante obviamente positiva. Susana Guirao que todo el mundo creo que la conoce porque siendo muy joven es una vieja empleada del municipio de Rivadavia Susana obviamente ha estado como todos saben en los últimos años ocupando un rol estratégico en la oficina del personal pero dada la importante reforma que hemos planteado a partir de este año en las modificaciones del escalafón municipal y en la determinación de algunas pautas para los empleados en fortalecer algunos aspectos que tienen que ver con cumplimientos con conductas con premios y castigos a la hora de ejercer el rol de empleado municipal bueno, queremos tomamos la decisión de que Susana ocupe una jefatura una nueva jefatura que es la jefatura de personal donde obviamente con sus conocimientos técnicos va a estar nutriendo a cada uno de los funcionarios en lo que tiene que ver con las reglas las cuestiones de orden normativo y en relación al personal y por otro lado va a tener una función de visitar cada uno de las dependencias municipales e ir teniendo una mirada sobre la evolución de cada una de ellas en relación al personal y sus incumbencias y por otro lado también la mirada de la posibilidad de ejercer algún tipo de apoyo formativo a los empleados con el objetivo de fortalecer su función dentro del municipio y Sergio Guayano a partir de los próximos días va a asumir la dirección de los talleres del corralor municipal también desde el objetivo de determinar una interrelación profunda con cada uno de los usuarios de estos talleres principalmente las áreas viales y de servicios urbanos del municipio pero con un esquema de fortalecimiento de equipo donde podamos determinar pautas concretas en cuanto a toda la actividad que hace a los talleres y en cuanto a las necesidades de incorporar o no herramientas según las circunstancias en cada una de las dependencias municipales